Con tan solo 16 años de edad, el joven duranguense Alex Agustín Valdés Salas recibió el llamado para integrarse a la Selección Nacional Mayor de Hockey, que estará participando en la Copa Panamérica 2013, que se celebrará en Brampton, Canadá, del 10 al 17 de agosto. Este torneo se lleva a cabo en el Centro Comunitario de Cassie Campbell y contará con la participación internacional de ocho países, quienes buscan obtener un lugar para asistir a los Juegos Panamericanos de 2015 en Toronto. El joven duranguense ha sido llamado a esta selección, a pesar de su corta edad, al igual que José Alan Hernández Alarcón. Son jugadores más jóvenes que hasta el momento podrán tener la oportunidad de enfrentar a las selecciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Trinidad y Tobago, Uruguay y Estados Unidos. El ganador de este torneo clasificará a la Copa del Mundo masculina a jugar en la Haya en 2014, mientras que los primeros seis equipos clasifican para la Copa Panamericana masculina en 2017 y los equipos ubicados en el séptimo y octavo lugares deben jugar el Panamerican Challenge en 2015. México enfrentará el sábado 10 de agosto a la selección de Argentina a partir de las nueve, el domingo 11 de agosto a la selección de Uruguay y el martes 13 a su similar de Estados Unidos.